muy 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 buenos días amigos de la pesca el día de hoy nos encontramos aquí en marina park vamos a hacer una pesca y cocina el día de hoy como es una carne asadita y vamos a hacer pescado zarandeado aquí viene ya que viene cargando las cosas puede ser unas pequeñas gracias a todos como quiero hacerlo en este bajo de pino y por todas las sirenas podemos sacar algo al día de hoy pero una carne segura una carnita asada así es seguro así que hoy viene este el amigo oscar hoy con la familia y el compa jaguar vamos a pescar un ratito y vamos a un rato con la familia y a ver que sale el agua está un poquito abajo y a ver sal y aquí vamos a ir para abajo vamos a ver si podemos a sacar un poco de mazo para pescar con chinguerillas este cabrón lo lastimaron es lo que sale con el anzuel mire donde están pegando oh si este es el tiburón de arena este es el tiburón de arena la semana pasada los de picuna pero era matarraya se parecía hoy fue al hospital verdad? si si también otro ya de mi canal de picuna te parecía igual esto? no el otro era este le echamos al agua a ver si se va tenemos varias matarrayas que salieron aquí al agua yo no se que pasó no están vivos todavía? no si están vivos este cabrón de arena vamos a meter los alagüitas que merecen vivir vamos a ver si si vamos a meter los alagüitas que salieron aquí al agua no vamos a meter los alagüitas que salieron aquí al agua tenemos otro tal y se vayan están vivos están vivos que se vayan a ver eso aguanta mi chingo si estoy buscando buscando caminando buscando mazo ya me di un poquito voy a bajar para abajo voy a bajar aquí abajo para agarrar un poco de mazo pero traigo un camaroncito y necesito bajar para abajo agarrar un poco de mazo casi no hay aquí casi bien mazo hay poquitos pero bien pequeños todo queda bien resbaloso amigos miren son los únicos mazos que hay ahorita aquí voy a estar sacando un poco de mazo para poder pescar puro mazo que creen que hay aquí pura masas que creen que hay aquí voy a poner un poco de más aquí amigo, ya va llegando el compa Jaguar ¿a cuánto llevas Jaguar? dos troquer amigos, llegamos con el Nachito vino desde allá, Santa Clarita lejos vino acá, pero mira, lo que vemos acá es dos troquer, uno montan tan tan, pero ahí está mira ahí van trajimos a aquellos camaraderos que están allá sacaron dos jálaves pero aquí estamos, vamos a seguir con este Nacho y después de aquí vamos a ir al zaranteo de pescado trajimos de todo, trajimos un café completo pero a ver que cae, es lo que trajimos ahora Nacho trajo uno, Nacho hubieras traído la eso es tan bueno para el frito y ahí estaremos, saludos y bendiciones para todos los pescadores otra rata llega el Oscar camino de la pesca y cocina youtube, síganlo, dale like para que, este amigo que, todos queremos que, que toda la gente que mira la caina o hasta donde alcance a mirarla ahí estamos, saludos y bendiciones para todos ahí estaremos buscando todos los días de la tarde que es lo que vamos a hacer ok amigos, vamos a pescar por esta área y en un rato más llega Oscar va a estar pescando con nosotros un ratito y un rato de convivio aquí se va a aventar el compa jaguar unos pescados zarandeados al estilo jaguar y vamos a convivir un ratito y un rato de pesca con la familia así que vamos a pescar por esta área aquí en la playa abierta y a ver que sacamos hoy que voy a estar usando el mazo y está sacando el mazo para la pesca mira el mazo voy a estar pescando tengo las varas ya pues se puede sacar una curvina, un croque o no se que pescado anda que acerca lo vamos a y ponerlo en el anzuelo estoy buscando la parte más durita del del mazo las venitas estas y el último esta puerta la puerta está durita si queda así a ver que cae amigos ya anda mudando de lumbre aquí el asador que anda jaguarla prendiendo la lumbre prendiendo la mecha de que aquí tenemos el mero mero che el día de hoy el che aquí andamos aquí andamos con el nacho estos arrandeados al estilo jaguar hecha el hecho de ser lejos y ingredientes secreto donde le ha salido a tu mero camarada de pesca siempre queremos hacer una canita asada aquí algo mira si estamos con nacho ya ves que vega aquí siempre planeamos hacerlo y nunca lo hicimos ir a ahora debemos hacer con nacho apúrales apúrales y está yo te quiero más grande de unas carnes aquí y aquí tengo un pescado ya tenemos el pescado ya corriendo aquí estamos conviviendo mila de hostia y la familia aquí de agua bueno súper delicioso cuando comí un ratito una persona de todo es el se toro quiero que estés en tu calor bien duro mire aquí aquí estamos aquí en el convivio aquí y andamos aquí en el convivio aquí conviviendo aquí para la carnita asada en relación de oscar la zona de jaguar y mi señora no platicaron no sé qué cosas andan platicando aquí van a platicar la salsa de mocajete 100% mocajete el jaguar y el oscar y aquí está el junio yo lo que está haciendo junio no me gusta con tu crack no me gusta que te gratas happy oh my god yo caché caché da one es una pequeña una boca de mantequilla hay una foca una foca bañándose están luchando un chapuzón